Hola, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lleváis el Halloween? Yo que sepáis que me la pela completamente el Halloween y todas estas parties de los Estados Unidos que nos traen Pero bueno, vamos a lo que vamos Una persona me ha pedido un tema de simple red de los años 80, creo que es del año 86, 87 Que se llama Stars, no me acuerdo, simple red que me pilló a mí en una época en Valencia Íbamos a una discoteca que se llamaba Jardines del Real y otra que se llamaba Dreams Village Y lo petaban, los simple red era en esa época de los 80 Era cuando lo petaban los simple red y a mí me flipaba esa banda Porque aparte de que hacían una mezcla de soul, una música muy elegante, muy bien hecha Pues el cantante me molaba, que llevaba el piño ahí con un diamante, no sé qué llevaba Y bueno, es un tema que siempre me ha encantado Muchos de simple red me gustan, pero este es muy chulo Y me lo han pedido, pues lo voy a hacer Os explico un poquito los acordes, es un tema súper fácil de acordes Tiene al principio una intro con una guitarra Que es este acorde En este tema se utilizan mucho los acordes de sus Esto es un la mayor Esto es un la sus dos Entonces, esto se va aquí Es un sol Hay una especie de arpegita aquí El sonido tengo saturado porque voy a hacer la melodía con este sonido Y luego hace este mi Y vuelvo a hacer el sol Y el sus dos El sol, sus dos Y sus dos Luego viene el verso, sol Si menor Podemos hacer si menos séptima La menos siete Y aquí abusa todo el rato del Esto es un si, su, si séptima, sus cuatro Y si, séptima, sus Si, séptima, sus cuatro Y si, séptima Y luego otra vez Luego viene el coro Sol Luego el famoso re con bajo en fa sostenido La menor Y otra vez el Y ya está súper fácil Es una canción muy fácil de tocar Tiene el sol Si menor La menor Y el si Si de sus cuatro Y si, sí Y luego en el coro Sol Y el re con bajo en fa sostenido Y no tiene más Es un tema que está en la tonalidad de sol La melodía Y va ahí Ahora pongo un backing track Y voy a hacer el temita Con la melodía Un cover así Con guitarra Porque yo no me atrevo Ni me atrevería jamás A cantar esta canción Porque el pavo usted de Simpi Reel Cantaba que flipas Entonces La voy a tocar donde yo estoy Más o menos Me defiendo Pues vamos allá Más o menos 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 Más tomara Más Más Po burst einfach Más sostenido Más es Más Aud센ультат ¡Gracias! 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 ¡Gracias!